Está bien, no volveré a molestarte Ya me voy y que seas muy feliz Está bien, se acabó, pero escucha No fui yo el causante de este adiós Nunca más cruzaré por tu calle Para que me atormento el corazón Ya me voy, no hay amor En tu mirada Tú y yo no podemos continuar Ya me voy, no me digas nada, nada Basta ya de fingirme Por favor Yo quería para ti Tantas cosas La alegría de unos hijos y un hogar Yo luché por ser algo en la vida Por tu amor Por mi amor Por los dos Pero todo No fue más que un sueño Porque tú Porque tú Tú mataste La ilusión Ya me voy Ya me voy No hay amor En tu mirada Tú y yo Tú y yo No podemos Continuar Para que un sueño Ya me voy No me digas nada No me digas nada No me digas nada No me digas nada